¿Cuál es el problema, Ulises, que tienes con ella? Pues yo estoy espantado, Laura, la verdad, porque ella se salió de control. Mira, ella se metió a la brujería, a la santería. No, una cosa es brujería, otra cosa es santería. Bueno, yo no conozco del ambiente, ¿no? Ok, del tema. Con todo respeto. Pero a mí me preocupa porque es mi matrimonio. Y la verdad para mí es desgastante porque ya recibí amenazas, estoy totalmente confundido. Ella no entiende. No, pero ¿por qué? Díselo a él. ¿Por qué no funcionan las cosas? Porque a mí en lo particular jamás, jamás me han reclamado. Yo todas las cosas las hago bien. Yo siempre, pero el señor llega y en lo que yo esté trabajando, él llega y me interrumpe. Él llega y hace... La otra vez yo estaba haciendo una limpia, purificando a un señor. Yo ya lo tenía bañado en sangre. Llega el señor y le echo un balde de agua. El señor sale corriendo y con toda razón, ¿no? ¿Cómo purifica con sangre? Sí, así se purifica a las personas. ¿No purifica con huevo? Pues es que se utiliza de todo un poco. Y créanme que lo hago de la mejor manera. No es para hacer cosas malas, le digo, es para hacer cosas buenas. Yo lo hago. De hecho, Laura, yo no cobro. Y hay veces que me dicen, no, pues no tengo, entonces... Yo quiero que él los explique y le explique a ella qué es lo que le molesta. Mira, Laura, a mí me molesta porque empezó primero en sus cosas de santería. Todo iba hasta ahí bien. Yo la respetaba. Él siempre supo, él siempre supo que yo era santería. Por eso, señor respetaba. Y él jamás, él jamás... Entonces, yo no sé cuál es el problema de ahorita. Mira, permíteme, señora Anita Laura. Yo la verdad, lo que me molestó fue que después ya empezó a poner sus pancartas, empezó a poner sus altares en la casa, empezó a llenar de cosas. Luego ya llegó muchísima gente. Porque quiero ayudar a la gente, puedo ayudar a la gente. No estás preparada, te sientes madrina y no eres madrina, entiéndelo. No sabes nada de eso. Y lamentablemente, uno recibe las amenazas, uno recibe los problemas. Ella está muy tranquila, Laura, con todos los asuntos, pero no recibes nada. Yo estoy recibiendo las amenazas, las agresiones allá afuera. Lo hago para ayudar a la gente. La gente me agradece a mí. ¿Por qué a mí no me molestan? Porque tú estás ciega, tú estás metida en todos tus asuntos. Mira, señorita Laura, la verdad, para mí es bastante fuerte y bastante desgastante, que hasta involucró a mi hijo. A mi hijo lo pone, que lo ayude a cortar los animales, a que ponga las ofrendas, a que empiece a hacer todas las hechicerías ahí. Si está en la casa, ya no es un niño, tiene 17 años, y el cual te debe de ayudar en la casa. No, pero el hijo no tiene que meterlo en tu creencia. No, 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 yo no le estoy, yo solamente, ayúdame o ayúdame a limpiar, es a lo único que le pido. ¿En qué te ayudas el hijo? Digamos, en que si tengo que ayudar en la sangre, pues necesito quien me ayude a matarlo. Le digo, es solo lo que le pido, que me ayude, que lo tome de un lado, nada más. No le estoy diciendo, ah, no, sí debes de creer en eso. Claro que no, él puede creer en lo que él quiera. Sí, pero yo creo que al niño, al joven no lo debe meter en esto. Ahora, acá me dice tu hermana, que ella es la que te formó en todo esto, y que tiene muchas quejas en tu contra. Que pase la hermana, adelante, por favor. Enma. Ella tiene muchas quejas. Muy bien, Enma, me vas a explicar qué tienes que denunciar de ella. Este, bueno, yo aquí estoy para decirle a esta, que según es mi hermana, que ella no es nada de santería, yo soy la que hago el trabajo, yo sí soy madrina, ella es una charlatana, por lo cual yo le he hecho... Ella denuncia a su hermana por charlatana, muy bien. O sea, que tú le enseñases eso a ella. Sí, por lo cual yo le estoy echando todo lo que le ven en su casa, yo se lo estoy echando, ¿por qué? Porque la voy a hundir, la voy a barrar, y la brujería sí existe. Pero eres mi hermana, eres mi hermana, ¿cómo es posible? Tú me enseñaste eso, el cual no estoy sintiendo, ¿cómo puede ser posible que me digas eso? Tú eres charlatana, tú no sabes nada. Eres mi hermana, no, yo estuve contigo y yo aprendí bien, aprendí bien, aquí estoy, aquí estoy. Yo aprendí, aquí estoy, pero es algo de lo cual tú me enseñaste. Pero eres charlatana. Muy bien, o sea que a ti te quitó tus clientes. Sí, así es, señorita Laura. Ok, se fue, tú le enseñaste hace un año, y ella se fue y se robó a toda tu clientela. Así es, señorita Laura. ¿Es verdad o mentira? Es verdad, porque trabajo mejor, ella me enseñó, entonces yo aprendí y aprendí muy bien. ¿Por qué me buscan a mí? Se van conmigo, porque yo hago las cosas bien y las hago para bien, no las hago para mal. ¿Qué dices tú, las hace para bien, las hace para mal? No, las hace para mal, es una charlatana. No, no hago nada para mal, yo no hago nada para mal, lo hago para ayudar. Ayudo a la gente. Porque dicen que tú le haces puras porquerías, no ayudas a nada, no ayudas a nada. Una pregunta, ¿quién le pone todos los animales muertos en su casa y todas esas cosas que están en la frente de su casa? Yo se los pongo, señorita Laura, porque ya le dije que la voy a atar de manos, porque yo soy madrina y te voy a destruir. ¿Cómo puede ser posible que me hagas eso? O sea, que uno puede atar de manos a una persona. Para que veas que no era yo, yo no sé, aquí estás ahí, mira, ve, todo lo que me ponían era ella, ¿ya viste? Muy bien, atar de manos, y a mí creo que me han hecho esas cosas, oye. Pero no importa, ahí sigo adelante. Muy bien. Bien, entonces tú dices que ella es una estafadora, ¿verdad? Sí. No entendí. O sea, la verdadera razón no es la santería ni los clientes. No, señorita Laura. No. No es esa la razón. La verdadera razón que está enamorada del barbudo. Es porque está enamorada del esposo de su hermana. O sea, ¿cómo es posible que me hagas esto? Es mi marido. ¿Por qué me lo quieres quitar? A mí me está viendo él. Por favor, ya pasa. Por favor. Ya, 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 por favor. ¿Qué es todo lo que me has hecho hacer? En serio, ustedes dan locas. Oye, ¿tú qué tiene que ver con la hermana? Mire, señorita Laura, yo la verdad, la hermana, yo nada más la conozco y la he tratado y la he saludado, pero ya ha sido la culpable que ella esté así metida en todo eso de la santería. ¿Sabe qué es lo más peor, lo más fuerte? Es un don que yo tengo. No digas eso, estás mal. Es un don que yo tengo y yo puedo ayudar a la gente. Es posible, en serio. Yo puedo ayudar a la gente. Mira, señorita Laura, ella no ha recibido las amenazas, yo sí. Allá afuera, a mí, un tipo, el otro día que iba yo saliendo de mi casa, llegó y me engañonó con la pistola y me dijo, o me pagas el dinero que le pagá tu esposa por un trabajo que no funcionó, óyelo bien, no funcionó. Pues sí, porque tú le ganas y te robaste. Y yo lo tuve que conseguir prestado el dinero. Yo lo tuve que conseguir prestado el dinero. No me dejaste terminar con mi trabajo, yo puedo ayudar a ella, pero tú te metes en lo que no te importa. Tú no lo sabes. ¿Ya ves cómo no sabes nada? Claro que sé, pero él no me ayuda en nada. O sea, claro que sé, pero él no me ayuda en nada. A ver. A ver, a ver, eso. ¿Tú sabías que ella estaba enamorada de ti? No. Sí lo sabía, señorita Laura. ¿Cómo es posible? Sí, lo sabía. Sí, lo sabía. Y que cenamos. Sí, todo empezó. ¿No me dijiste? Sí. Que ya no querías a mi hermana. A ver, a ver, bueno, deja de reírte. Ahí está tachuela de reírte. A ver, a ver, a ver. No, 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 capté esta parte porque estaba acá. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, señorita. ¿Que cenaste con él? Él un día fue bien desesperado a verme, a decirme que ya no quería a mi hermana. Que porque en lugar de hacer bujería... Él me quiere. ¿Por qué crees que está ahí conmigo? ¿Por qué fue conmigo? ¿Por qué crees que está ahí conmigo? ¿Por qué me quiere? Pero una cosa es que vaya a cenar con tu cuñada y otra cosa es enamorarte. ¿Ahí te enamoraste tú? Pues sí. No es posible. Yo creo, Laura, que ellas están haciendo todo esto y mitote para hacerme daño a mí o yo creo que a lo mejor su misma propiedad es afectado. A ver, por bien, Ulises es la víctima. Ay, pobrecito Ulises. Ay, pobre Ulises. Así es. Ay, pobrecita Ulises. Ay, pobrecita Ulises.